de la unoradio.net, expresiones de la comunidad, les habla su amigo y servidor Álvaro Villegas. Son las 10 y 56 minutos de la mañana y a esta hora vamos a dar inicio a este importante tema relacionado con las organizaciones comunitarias. Nosotros aquí tenemos en estos momentos activas, hay más de 30 organizaciones, entre corporaciones, asociaciones, fundaciones, aparte de las juntas de acción comunal, que ese es otro tema también en particular. Con los departamentos de planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana. Entonces estas organizaciones han utilizado, han usado esta emisora para visibilizar sus respectivos procesos. Y cualquier cantidad de proyectos, igualmente por ejemplo la Red Cultural, la Red Cultural son más de 50 artistas que pertenecen a este colectivo y allí están los grupos de los bailarines, los cantantes, el cantante de música reggaetón, el cantante de música ranchera, los émulos. Entonces todas estas personas aquí han tenido su participación también dentro de la emisora virtual comunitaria y eso pues para ellos es gratis, o sea ellos no tienen que pagar por estar aquí. Y hago esta mención porque pues sabemos que una emisora privada, un cantante digamos de una comuna, un territorio como esos, pues tendría que pagar para poder sonar por allá, ¿cierto? Pero aquí ellos tienen la participación todo el tiempo y de forma permanente. La corporación El Megáfono Sin Ánimo de Lucro, con sede en el barrio Granizal, Comuna 1 de Medellín, articula, promueve y desarrolla procesos de todo orden con la intención de mejorar las condiciones sociales y de integrar el desarrollo de la comunidad a través de los medios de comunicación. Para impulsar todo el tema de presupuesto participativo, cuando uno nos llamaba Planeación Local, sino solamente presupuesto participativo y se creó el Consejo Comunal, el Consejo Consultivo Comunal, entonces planteamos la propuesta de hacer el proyecto de comunicaciones para el desarrollo de la Comuna 1 Popular, en el cual se desarrollara o se creara un periódico, una página web, un canal de televisión virtual y una emisora. Con una población de 3.5 millones de habitantes, la ciudad de Medellín se encuentra dividida en 16 comunas y 5 corregimientos, que históricamente han tenido un sinnúmero de necesidades particulares dadas por las condiciones concretas que corresponden a cada comunidad y sus modos de vida. Situaciones que en parte gracias al programa de planeación local y presupuesto participativo, que nació en 2004, han encontrado algún tipo de alivio. Acuerdo 055, a mejorar la participación ciudadana. Cuando llegó el programa de planeación local y presupuesto participativo en el año 2004, justamente le hicimos a la técnica, si hacemos una propuesta bien loca que vamos a hacer, ¿qué pasaría ahí? Y por lo menos nosotros sacamos aquí tres propuestas muy locas. Una, la de crear un proyecto educativo con esos dineros. La segunda, un plan de desarrollo local y por último, su proyecto comunicacional. Tenemos que tener diferentes medios de comunicación para llevarle a esa comunidad información, contenidos con base en ese pensamiento colectivo, porque nosotros siempre estamos pensando en una comunicación comunitaria, en una comunicación alternativa donde la comunidad es la que nos va dando ese enfoque de comunicación para el desarrollo de la comuna. Es gracias a dinero del presupuesto participativo que esta comunidad ha sacado adelante su proyecto comunicacional y a que ha sabido gestionar su mantenimiento. Esto hace que esta importante iniciativa comunitaria siga en pie. El acuerdo 43 de 2007, por el cual se crea e institucionaliza la planeación local y el presupuesto participativo en el marco del Sistema Municipal de Planeación, ha entregado para su ejecución a la fecha y desde su creación un billón 519.454.282.695 pesos. Recursos que han beneficiado procesos sociales de tanto impacto como el de la Corporación El Megáfono en la Comuna 1. Desde la actual administración municipal se sugirieron cambios al acuerdo 43 de 2007. Venía funcionando desde el 2004, en el 2007 se reglamentó, o sea, se volvió una política pública y luego, ya después de 12 años, nosotros llegamos en el 2016 y decimos, hay que hacer una resignificación, hay que buscar, realizar ajustes a este proyecto y así garantizar tres cosas fundamentales, mayor planeación, o sea, que los recursos se vean en proyectos que están bien planeados, mejor y mayor base de ampliar la base de participación y tercero, lo que tiene que ver con garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos. Esos tres fueron los propósitos que nosotros, como administración en el plan de desarrollo, nos planteamos para cambiar el presupuesto participativo. Entre las comunidades hay acuerdos y desacuerdos frente a los cambios planteados por la actual administración municipal, frente al Acuerdo 43 de 2007. El recurso presupuestal asignado anualmente para el presupuesto participativo para este año es de 161.464.647.695 pesos. Para el cuatrenio hay un total de 665.871 millones, que pueden variar dependiendo del incremento del presupuesto cada año. Se tienen priorizadas 264 iniciativas para este 2017. El Acuerdo 055 abre la discusión, propone modificaciones al Acuerdo 43 de 2007. Primer cambio, que todos los programas y proyectos que se voten deben estar en los planes de desarrollo local de cada común y corregimiento. Eso es significativo. Segundo, que ya no van a votar unos pocos, sino que toda la ciudad va a poder participar. Y tercero, que generaremos un subsistema de seguimiento, evaluación y control a la inversión de presupuesto participativo. Esos son los tres grandes cambios temáticos, pero eso conlleva muchas metodologías que cada que vamos haciendo ejercicios con comunidades los vamos a ir definiendo más en detalle. Uno podría decir que el presupuesto participativo se ha venido desfigurando en el tiempo. El ejercicio fue pensado como una posibilidad de fortalecer toda la línea de gestión del territorio, o sea, toda la línea de la planificación participativa y la decisión popular sobre el destino de los presupuestos y el desarrollo del municipio. Las carreteras están muy llenas de huecos y hay personas que tienen carros, bicicletas... Entonces, recuerden que el ciclo completo incluía la formulación de los planes locales, la incidencia en los programas de gobierno, la formulación participativa del plan de desarrollo y luego la presupuestación participativa, o sea, como un ejercicio integral. Progresivamente en el municipio lo que ha venido pasando es que el presupuesto participativo se desconecta del ejercicio de planeación. Entonces, por ejemplo, empiezan a priorizarse proyectos, iniciativas que no están en el norte del desarrollo local o del desarrollo municipal. Donde ustedes ven allí todo lo que nosotros tenemos en temas de sistemas municipales de planeación. Hasta el 23 de abril pasado, el entonces Proyecto de Acuerdo 055 fue debatido en escenarios como el Consejo de Medellín y socializado con las comunidades. Al respecto, la concejala Luz María Múnera opina. Vamos a hacer como un paralelo rápido. El Proyecto de Acuerdo 055 es la reforma al Acuerdo 43, que es todo el sistema, digámoslo de manera sencilla. Un sistema es una cosa que funciona como un relojito y que tiene varias partes. Entonces, el 43 era la planeación del municipio de Medellín, planeación local y planeación general. Era el sistema de planeación con un subsistema de participación ciudadana y dentro de muchas otras herramientas, una herramienta que era el presupuesto participativo o el PP, como lo conocemos. El Acuerdo 55 deroga el capítulo 7 y lo que hace es hacer un proyecto de acuerdo que va a hablar solo del sistema como planeación, no como participación. Porque es muy importante entender la lógica de la discusión del Acuerdo 055 en el marco de la modificación del sistema municipal de planeación. 31 acuerdos de socialización se han realizado en el Consejo y en las diferentes comunas en las que se expresaron incertidumbres y realidades de las partes. Un ejercicio de transparencia democrática. En portada, habló con representantes de la comuna 14 Poblado. Ellos sugirieron temas a mejorar en cuanto al manejo del presupuesto participativo. ¿Qué tenemos que mejorar? Miren, la Secretaría, hablo en general, los técnicos que mandan, como van cambiando vienen sin conocer la comuna. Entonces, esa es una gran falencia que tenemos. La contratación. La contratación a veces la hacen en forma directa. O si no, el que contrata, subcontrata con ellos. Y cada uno que va subcontratando va llevándose un porcentaje que es legal. Pero entonces ya cuando lo vamos a ejecutar en la comuna, los recursos que nos queda muy poquito. Interventoría. Son pésimas. Hay veces no las conocemos. Otras veces llegan cuando nos presentan el proyecto y cuando nos hacen la rendición de cuentas. ¿Y qué hace la interventoría? Avala todo lo que diga el contratista. Más lo que digamos la comunidad, que no estamos de acuerdo, no lo tienen en cuenta. Eso hay que mejorarlo. Y ciento por ciento. Estamos hablando sobre el presupuesto participativo, que como tiene cosas que por mejorar. Otra de las falencias es que cuando llegan los proyectos, llegan todos a la vez. Entonces necesitas que hagamos talleres de cultura, talleres de inclusión social. Entonces la población no alcanza. Son ya unas horas que la comunidad tampoco está disponible. Yo creo que debe mantenerse la autonomía de las comunidades. Ah, con unos aspectos de ley, hay que amarrar los planes, pero hay que dejar que la autonomía se mueva, obviamente, alrededor de la norma, obviamente cumpliendo la ley, pero manteniendo una autonomía que ligada al Plan de Desarrollo Municipal se pierde completamente. No necesariamente el Plan de Desarrollo Local tiene que estar alineado al Plan de Desarrollo Municipal. Lo que tenemos que garantizar es que lo que se priorice con los recursos realmente atienda necesidades básicas de las comunas y corregimientos. Nosotros desde Campaña teníamos planteado que había que resignificar el programa de planeación local y presupuesto participativo. ¿Por qué? Porque sentíamos que había agotamiento, porque sentíamos que si seguíamos en esa inercia íbamos a generar mayores conflictos. Hoy el presupuesto participativo es muy exitoso, pero tiene dificultades. Ahí es el llamado a que entre las comunidades, entre la administración, el consejo y todos los representantes de las comunidades hagamos un cambio. Y el cambio se hizo. Es así como el 23 de abril pasado, con 19 votos a favor y uno en contra, el proyecto fue aprobado. La iniciativa permitirá profundizar la democracia y promover el desarrollo equitativo de la ciudad, gracias a un conjunto de instrumentos de planeación y gestión que le permitirá a las comunidades contar con más y mejores escenarios de participación. En 13 años se han ejecutado tiempo y dinero suficientes para dar paso a aseguraciones, mitos, afirmaciones y para que hayan desacuertos, aparte del incontable beneficio y desarrollo invaluable que ha tenido en las comunidades. La Corporación Viva la Ciudadanía fue contratada en 2014 para determinar el impacto en la cultura política de los medellinenses a través del ejercicio del presupuesto participativo. Respecto a las muy conocidas denuncias sobre el tema de injerencia de grupos al margen de la ley en los procesos, ellos responden. Nosotros no encontramos en ninguna parte que presupuesto participativo fuera algo atrapado por las bandas o por la ilegalidad. Nosotros encontramos que en la ejecución de presupuesto participativo hay unos niveles de relacionamiento con organizaciones ilegales, pero también advertimos que esos niveles de relacionamiento son lo que está sucediendo cotidianamente en esos barrios, en esos territorios. El tema de la presión de las bandas sobre PP creo que también se ha vuelto un mito y creo que también se ha vuelto como una posibilidad de estigmatización de algunas organizaciones y comunidades. Nosotros lo que encontramos en una comuna en particular era que había una relación de crédito de una organización ejecutante con uno de los grupos del barrio, es decir, de venga, présteme una plata para ir ejecutando porque la alcaldía no me ha dado la plata, entonces para yo ir ejecutando mientras tanto. Es decir, el famoso pagadiario, que fue la única relación que encontramos. Hay proyectos que se convirtieron en PP dependientes. Hoy lo que nosotros queremos es generar proyectos de impacto, proyectos que realmente den la capacidad de responder a las necesidades. Nosotros lo que hoy queremos es dinamizar los proyectos y no ser tan inmediatistas, no solamente pensar en el corto plazo, hay que empezar a pensar en el mediano y en el largo plazo, por eso nuestras herramientas serán los planes de desarrollo local. Ese sí es un llamado que le hago a la comunidad a todo nivel social. La gente de la Comuna 14 es muy apática para participar, nos lo deja toda la responsabilidad en manos de unos poquitos. La Junta Administradora Local, que yo quiero aquí hacerle un reconocimiento. Ellos son personas que quieren trabajar muchísimo, pero ante una dificultad de estas, de la poca participación, también es muy difícil. Nosotros tenemos un proyecto muy lindo en este momento, el presupuesto participativo. Como yo manejo, he sido maestra de escuela y todos mis compañeros hemos estado alrededor, el nombre de guardería. Tenemos la guardería del adulto mayor, pagado con recursos del presupuesto participativo. Ya están definidos los procesos de participación para votar en el Acuerdo 055. Y hay que asegurarnos que sean esos líderes quienes nos ayuden a destinar los recursos del presupuesto participativo. Esos líderes que sean los que realmente tengan la intención de que esos recursos impacten de manera positiva en cada uno de los rincones de la ciudad. Con la aprobación del Acuerdo 055, habrá cambios en la manera como están siendo votadas las necesidades de cada comuna de Medellín, en las que, por supuesto, habrá un instrumento tan eficaz como lo es el tarjetón. Además, hoy tenemos unas asambleas barriales, unos consejos comunales, unos mecanismos de participación muy cerrados. Acá queremos que la gente pueda participar por internet, que le llegue un inserto en el impuesto predial o en la cuenta de los servicios, mandar mensajes de texto, que la gente esté esperando el metro y le hagan preguntas. O sea, lo que queremos es que la ciudad se apropie el presupuesto participativo, pero nosotros también brindando garantías de cómo puede participar la gente. Es el presupuesto que tiene que ser... Yo digo que todos nos escuchemos, que plantemos ideas, que propongamos. Yo pienso que desde ahí ya se está viendo que todos estamos participando. Nosotros insistimos en que usted no puede poner el problema en presupuesto participativo. O sea, usted tiene que reconocer que hay unos problemas en la participación ciudadana y política que forman parte de la vida de la ciudad. Por ejemplo, encontramos prácticas de corrupción, encontramos prácticas de clientelismo, ¿cierto? Pero eso es también, digamos, parte de la forma como aquí se ha ejercido la política, como se ha ejercido la democracia y como se ha propiciado la participación. Entonces, no es que PP sea el origen de esos males, es que PP refleja esos males que están en la participación democrática en la ciudad. El comité editorial que tenemos pendiente para la página web, es decir, ya tenemos elementos para decirle a la comunidad que es lo que vamos a poner entonces en esa plataforma. Muchas gracias. Se espera que con este acuerdo los actores propicien decididamente que procesos necesarios, como el liderado por la corporación El Megáfono y otros miles de tantos en diferentes órdenes, continúen floreciendo en una ciudad abierta siempre al cambio, siempre a mejorar. La emisora apenas, estamos en un proceso de inicio, llevamos un año con ella y la experiencia ha sido muy exitosa, muy buena, excelente, porque es una forma de visibilizar. Emisiones que alcanzan ya las 400 horas de producción hecha para visibilizar procesos de la comunidad. El otro 95% que queda en el PUAÍ. El 14 de diciembre de 2005 nació el periódico La Uno, que alcanza ya 94 ediciones y el cual ha sido testigo directo del avance propiciado en la Comuna Uno por el presupuesto participativo. Estamos en la Escuela Santa Catalina de Siena, obra del presupuesto participativo, unos recursos, esto queda en la loma en los parras, el sueño de todos los líderes y de una comunidad educativa. También tenemos que mencionar al jefe de núcleo Alejandro Barrios que nos ayudó por compensación urbanística a conseguir el terreno. ¿Qué otras obras hemos hecho en educación? Tenemos el estudio superior de Sapiencia, sacamos muy buena plata donde la repartimos en partes iguales al estrato 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Aquí no hay ninguna discriminación. Los jóvenes, los jóvenes también tienen recursos del presupuesto participativo aparte, ya ellos hacen sus eventos. Tenemos los clubes de vida que también tienen su fortaleza en el presupuesto participativo y hacen las actividades. Lo mismo, todas las organizaciones comunales registradas que hay en la Comuna 14 se benefician del presupuesto participativo. con todo el respeto. Nosotros aquí con muchos de mis compañeros, yo no hablo de todos, pero hablo de muchos que estamos de acuerdo con este cambio que va a ser. Porque hace por ahí 10 años ningún gobernante, cuando me refiero a eso, ningún alcalde se había atrevido a cambiar este acuerdo, a modificarlo, porque no es cambiarlo del todo, es modificar esas falencias que tú has estado diciendo y ningún secretario había sido capaz de darse ese reto, digámosle, porque es que es un reto muy grande, porque mire que hay muchas voces en pollo y en contra, de manera que yo creo que parte de nosotros, mía por ejemplo, felicitar a la administración. Como un ejercicio de incidencia en lo público, actividades como el de la participación serán siempre un escenario para empoderar ciudadanos en el sano ejercicio de la política, escenario en el que las personas deciden, reflejo de una sociedad que es capaz de vivir en civilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!